No me digas todo lo que tú digas, no me vas a por él. Canal TVX, una televisión diferente. Bienvenidos al primer programa en Tabasco, Pensado en Ti. El único espacio en donde tú eres la protagonista en los temas de salud, belleza, familia, moda y hogar. Con Sabor Entre Mujeres les da la bienvenida. Esta es una producción de TVX y La Grande de Tabasco. Con Sabor Entre Mujeres. Miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Te amo Te amo Eternamente Yolanda Yolanda Muy bien, ya estamos aquí. Por acompañarnos a una edición más de Con Sabor Entre Mujeres con su amiga Yolanda Trujillo. Vamos a dar inicio a este programa, pero recuerden ustedes que este programa se transmite de lunes a viernes, de 12 del día a 1 de la tarde. Y que pueden mirarnos y escucharnos. ¿Cómo escucharnos? A través de La Grande de Tabasco 89.7 de FM. Y, este, ¿cómo mirarnos? Ah, es muy sencillo. Va usted, si está en internet, hace usted www.grupobx.com ¿Quiere vernos a través de su celular? Bueno, yo en ese instante voy a meter el programa aquí mismo. ¿Cómo nos estamos mirando? A mí me enseñaron de una manera muy sencilla. Entonces, yo les voy a explicar. Mire, le damos, aquí está el celular normal. Vamos, normal. Entonces, le doy en buscar. Después de buscar, se despliega una, unas, pues, varias cosas donde está la estación, donde hay delegaciones, donde hay, este, este, ¿cómo se llama? Internet de otras personas, videos, qué sé yo. Pero usted va a buscar XHBX 89.7 de FM. Le da pushito ahí. Así lo estoy haciendo yo. Y ya aparece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada más subirle y buscar, 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 buscar. Hasta donde encontramos, donde dice vivo. Y donde dice vivo, aquí lo encontré yo. Ahí le damos otro pushito ahí al videíto. Porque aparece. Y ahí me están oyendo. Ya lo oye. Internet de otras personas, videos, qué sé yo. Pero usted va a buscar. Pero usted va a buscar. ¿Por qué se escucha? Este, porque está un poquito. Sí, ahí me están oyendo. Ya lo oye. Ya lo oye. Internet de otras personas, videos. Este. Mientras llega la señal al, 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 al internet. Entonces, por eso es que soy unos segundos después lo que estoy diciendo. Exacto. Pero ya está usted adentro de su celular. Y desde allí puede mirar este programa y todos los que quiera. Perdón. Ah, no. Y además compartir. Claro. Tiene que compartir. Apoye a Yoli para que la vea mucha gente a través del celular. ¿Está bien? Bueno. Vamos a comenzar. Hoy tenemos un programa muy bonito. Mucha atención a las mujeres emprendedoras. A las mujeres interesadas en, en tener su propio negocio. Mucha atención porque hoy va a venir la licenciada Pilar Betiger, que es la coordinadora general de la, de, 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 de este, de todo esto donde a mí me invitaron para hacer yo el aval de ustedes. Y yo acepté encantada. Yo confío en la mujer de Tabasco. Bueno. Vamos a, a comenzar. Y lo primero es una reflexión que se llama Gracias, Señor. Y después un tema que se llama Tú me haces falta con José Feliciano y Dani Rivera. Una canción preciosa que me mandaron a través del, del celular una primita que adoro, Magali Vera. Y este, y yo la mandé para acá con Adrián Mesa, mi amigo, mi compañero de aquí del programa. Es para que la escucháramos todos. Muy bien. Comenzamos. Las montañas se coronan de un halo de luz. La aurora de los tiempos eternos desciende suave como un manto vaporoso sobre la tierra de los oprimidos. Los necesitados del evangelio levantan sus manos trémulas y las agitan en busca de ayuda. Pero nadie ayuda. Los ingratos insensibles, llenos de egoísmo, los miran indiferentes y pasan de lado. Miles mueren y no saben de Jesús. Oh Dios, Tú que estás en el cielo, toca los corazones y derrítelos con tu amor. Que haya corazones generosos y agradecidos en la tierra. Así, la medicina del evangelio rebosará valles y transpondrá las montañas hasta llegar al país de los que están muriendo sin esperanza. Sí, Señor, toca nuestros corazones. Ya que no puedo decírtelo al oído por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Sí, tú me haces falta, tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera? Sí, tú en cambio me pagas con olvido. Sí, tú me haces falta, por qué las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte. Ya sé que olvide la triste historia de nuestro amor. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, serás para mí y para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Amor es un algo sin nombre que obsesiona el hombre por una mujer. Comeré. ¿Pueda économique, Blanche, Blanche? Kéber The Let dancers, te puedecolar estos sueños needed. ¿Por qué decirlo? ¿Acabes? Ayer te vi pasar, oye, Midia, con él el de brazo. Mira lo que pasó, Ranny. Dímelo. Este lunes. Authority mumu residencialista. Ayer pude comprobar que tú me fingías, después que me juraste que no lo quería. Bueno pues, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, si es de verte ajena, pues sin tu cariño hay, no vale la pena, no vale la pena. Se parece a mí, con los nervios destrozados, llorando sin remedio. Como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos. Igual que tú eres conmigo, Dani, mejor amigo. Y me dice, ya está buena de licor, nada remedias con llanto, nada remedias con vino. Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón. Venga. Una noche como un loco, bordeó la copa de mi vino, y le hizo un cortante filo que en su boca destrozó. Y la sangre que brotaba, confundió el seco del vino, y en la cantina este grito, a todos estremeció. No te apures, compañero, que me destrozó la boca, no te apures, que es que quiero, con el filo de esta copa, borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza, esta piedra de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor. De su amor. Ese es el disco de Emilio, me ponía el disco de José para... ¿Qué cosa tan linda les gustó? Bueno, pues yo, a mí me fascinó, la verdad. Un medio popurrí, porque no fueron muchas canciones, pero escogidas bien bonitas. Muchas gracias a mi prima hermana, a mi hermanita, Magali Vera. Gracias por este videíto precioso. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. No te muevas, sigue con nosotros en Consabor Entre Mujeres. Continuamos. Canal TVX, una televisión diferente. Quisiera un buen día, te les saluda la chora de la sierra y este es para invitarle a toditititos a ustedes, que no se pierdan el mejor programa Con Sabor Entre Mujeres, como mi amiguísima Yolanda Trujillo. Te vas a enterar de todititito lo que le hace falta a la chamacada. No te lo pierdas, Con Sabor Entre Mujeres. Adiós. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco y en Instagram como Grupo BX Mioen Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM, la radio que te lee y escucha. 89.7 FM, la radio que despierta tus emociones, la radio que despierta tus emociones, la radio que despierta tus emociones, y va más allá de tu imaginación, comunicación total, la única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM es tu radio. Oye, Juan Macho, o sea, ¿cómo están aquí en Chontale? Juan Cholo Macho aquí invitándoles a que vean con sabor a tres mujeres, lo contuse nada menos ni nada más que la mera mera presidenta de los locutales, la doctora Yolanda Trujillo. A uno le dicen Yoli, pero yo no, todavía no hay tanta confianza para aquí entre, en la grande de Tabasco y también que es el Grupo BX. ¿Lo puede usted oír? 89.7 FM, pues lo puede usted ver ahí por, también por las cosas esas del Internet. Ahí. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Audio Jump. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Muy bien, pues vamos a continuar en este, su programa con Sabor Entre Mujeres, con su amiga Yolanda Trujillo. Y tengo aquí la visita de la socióloga Patricia López Herrera. Ella viene, ella forma parte de un grupo que preside nuestro amigo Rosny Hernández, que se dedican realmente, como lo dice el nombre de su agrupación, a salvar vidas. Y, este, y aquí está ella, ya ven ustedes que, pues, de siempre ha existido la, ese, ese momento que se le llama suicidio. Ellos están preocupados, trabajan mucho para la prevención y por eso está aquí la socióloga Patricia López Herrera. Ella nos va a continuar platicando sobre este tema. ¿Cómo estamos, don Sabor Entre Mujeres? Me da mucho gusto que esté aquí. Bien, muchas gracias. ¿Qué me puede decir usted de este tema? Bueno, así como lo dijo usted ahorita en este momento, no es un problema actual. Es un problema de hace muchísimos años, de décadas atrás. Estamos hablando de que Emilio Durké fue el primero que empezó la investigación de esta temática, donde él dice que la moral y la educación es el comienzo de nuestra vida, donde eso nos lleva, si nosotros como sociedad no atacamos la moral, la educación, pues nos llevan a hacer cosas como el suicidio, como otras cosas delictivas, ¿no? Claro, claro. Nosotros los creyentes pensamos que solamente estando muy cerca de Dios es como se pueden evitar tantas cosas y no cometer ese, para nosotros es un pecado grandísimo, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo vean, pero nosotros así lo vemos. Sí, sí, así se ve. Bueno, y vamos a comenzar diciendo que, ¿dónde comienza la sociedad? En la familia. Así es. En la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros problemas comienzan porque nosotros dejamos a un lado lo que son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros papás, por el trabajo, por las actividades diarias que tenemos, ¿no? Vamos dejando a un lado el tema del cuidado, de la atención, que es una problemática que estamos viendo ahorita. Ahorita, la verdad que a nivel mundial estamos tratando de que son, por cada 40 segundos hay una muerte, un suicida. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Y estamos hablando de que en México, por cada persona que se suicida, 20 personas más lo intentan. Por cada persona que se suicida, 20 más lo intentan. Esa es la estadística que se lleva ahorita. No, no entiendo. Se dice que a nivel mundial estamos muy bajos, ¿no? No estamos en los primeros lugares. Pero sí es una problemática que debemos tratar, que debemos llevar. Claro. En México, por ejemplo, estamos hablando de que Tabasco va a la alza. Antes éramos el treceavo lugar. Y ahora... Ahorita estamos en el décimo. Fíjate. Estamos creciendo. Y la población de la que estamos hablando es cada vez más joven. Estamos hablando de jóvenes entre 15 y 29 años. Y antes eran gentes mayores. ¿Cuál es la problemática que presentan? Pues descuido de padres de familia. Falta de atención, de comunicación, alcohol, drogas, todo ese tipo de cosas. Decepciones amorosas. Decepciones amorosas, claro. Decepciones amorosas. Falta de trabajo. Económicamente la gente puede decir que hay gente de muy bajos recursos que también lo intenta. De muy altos que también lo intenta. Sí. Hace poco, la semana antepasada, se suicidó una persona muy conocida y hasta cierto punto famosa aquí en la entidad. Qué pena. Así es. Entonces sí tenemos que trabajar mucho en eso. Hace este, el año pasado, estamos hablando de 2017, 2018, la doctora Valdés es la línea, es la líder de la línea de investigación de prevención de lesiones y violencias del Instituto Nacional de Salud Pública. Hace un estudio y entre ellos pone a Tabasco, pone a Aguascalientes y nos dice que Tabasco sale con una alza, pero grandísima, entre los jóvenes. Estamos en primer lugar con una tasa de 5.3 en suicidios. Qué barba. Entonces, sí es preocupante y esto, la principal causa son los abusos de sustancias y la violencia. Ok, mire, vamos a hacer una pausa, pero vamos a continuar con usted. ¿Le parece? Claro. Muy bien, vamos a un corte y regresamos enseguida. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. No te muevas, sigue con nosotros. Canal TVX, una televisión diferente. ¿Qué hicieron? Les saludo a la Chola Graciana y este es para invitarle a todos ustedes que no se pierdan el mejor programa Con Sabor Entre Mujeres con mi amiguísima Yolanda Trujillo. Te vas a enterar de todo y titito lo que le hace falta a la chamacada. No te lo pierdas, Con Sabor Entre Mujeres. Vuelve a los agachí. Adiós. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Oye, ¿cómo están aquí en Chontal? Juan Cholo Macho aquí invitándoles a que vean con sabor a tres mujeres. Lo contuse nada menos ni nada más que la mera mera presidenta de los locutales. La doctora Yolanda Trujillo. A uno le dicen Yoli, pero yo no. Todavía no hay tanta confianza. Para aquí entre... En la grande de Tabasco. Y también que es el grupo BX. Lo puede usted oír. 89.7 FM. Pues lo puede usted ver. Ahí por... También por las cosas esas del internet. Ahí. Audio Jumbo. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Bueno, pues vamos a continuar. Ah, conseguí. Vamos a continuar. A continuar con este su programa. Mamá, pero primero, si me permiten, me voy a poner mi micrófono. Disculpen ustedes los nervios. Me tuve que levantar un momentito. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa. Y estoy saludando a José del Carmen Torres Luna, que está mirando el programa. Muchas gracias, José del Carmen. Espero que te guste. Van a haber cosas muy buenas. Mucha atención a las mujeres emprendedoras, a la mujer que quiera trabajar, la mujer que quiera ser su propio jefe, que quiera independizarse. Mucha atención. Está conmigo en el siguiente bloque la licenciada Pilar Betiger, que forma parte de esta gran empresa. Así que, pues, pónganse listas. Vamos a continuar con la socióloga Patricia López Herrera, que está platicando sobre la prevención del suicidio. Adelante, mi querida. Bueno, les decía que las principales causas son la violencia intrafamiliar. En eso me quedé la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos hablando que el suicidio no es un problema individual, es un problema social. Individualmente lo tratamos con los psicólogos y los psiquiatras. Socialmente, ¿por qué? Porque socialmente nos afecta. Si una persona se suicida, no afecta nada más, ya se fue y ahí se termina el problema. Afecta a toda la familia, a los integrantes de la familia. Afecta a la comunidad, afecta al Estado, al país, por la problemática que deja. Nos va afectando poco a poco. Tenemos cifras muy alarmantes y les voy a dar un pequeño detallito de cifras de los sexenios en los que ha pasado cuántos suicidios llevamos. Y estamos hablando de que es muy grave, es un problema muy grave. En el sexenio de Fox, por ejemplo, fueron 3.985 suicidios que se dan en México, en el país. Pero es una cifra grande, aunque nosotros lo hagamos antes. Entonces, estamos hablando que con Calderón creció enormemente a 5.091 suicidios. Y lo que vamos de Peña Nieto, que se cortó el año pasado, 2017, llevábamos 6.224 suicidios. Entonces, sí tenemos que tratarlo socialmente. Es algo que tenemos que ver con el gobierno, con las asociaciones, con la familia. Pongamos atención a nuestros hijos, pongamos atención a nuestros hermanos, a nuestros papás. Hay que platicar. Platicar con ellos. La sociedad, recordemos, comienza en la familia. Así es. De ahí se lleva todo. Hay que retomar valores. Hay que retomar la moral. Hay que retomar la religión, de la que sea. Hay que inculcar a nuestros hijos. Claro, la religión, lo único es Dios, que lo demás, puede ser católica, puede ser cristiana, puede ser mormones, lo que sea. Lo que interesa es el amor a nuestro padre y pensar en ello y pensar un momento también en la familia. Ese dolor. Una vez estuvo aquí una compañera de usted que comentó algo muy importante. Dice que al final, final, el suicida procura hacerlo para que la primera persona que lo vea se sienta culpable por lo que hizo. Porque, pues, algún, algo atrás, ¿no? Algo... Sí, así es. Qué terrible, ¿no? Es muy terrible, ¿no? Y antes, pues, eran otros métodos. Se suicidaban muy rápido. Ocupaban pistolas que los llevaba a una muerte inmediata. Ahorita, la mayoría, este, se cuelga. Sí. Se cuelga, se ahorca. Entonces, muchas veces, pues, lo terminan. Pero muchas veces no. Entonces, quedan con un trauma, tanto para la familia, para la sociedad, que, pues, no se le desea a nadie. ¿Cuántos niños han visto ese cadáver colgando de lo que sea, este, de su papá, por ejemplo? Ay, qué terrible. Así es. Ese trauma para esa criatura debe ser espantoso durante toda su vida. Yo conozco varios niños. Mi fundación abarca muchas cosas, alcohol, droga y, este, muchas cosas. Niños enfermos, niños con parálisis cerebral, etcétera. Y me ha tocado platicar con muchas mamás que me comentan diferentes detalles de esos. Qué terrible. Un joven drogadicto y, este, y ya su madre me platica, no, es que fíjese que él, que, quizá no sea esa la causa, ¿no? Pero todo indica que sí, es esa imagen que queda en ellos grabada. Van creciendo con esa imagen y, lamentablemente, si no llevan un tratamiento, también lo intentan. También lo intentan, esa es la cuestión. También lo intentan, también lo intentan. Como una herencia, ¿no? Es una herencia, o sea, todo nos lleva a una cosa. Si tienes un papá alcohólico, casi siempre tú vas a ser un alcohólico, porque llevas esa imagen. Si tú llevas un papá ejemplar, tú vas a ser un ejemplar. Claro, no todos, ¿verdad? Todos decidimos, todos decidimos qué hacer. Sí, yo conozco padres alcohólicos e hijos que no beben y, a la inversa, conozco padres que son abstemios y tienen hijos que beben, ¿no? Así es, pero, pues, así nos quedamos. Con esa imagen del suicida, imagínese. Sí. ¿Cómo nos va? Muy bien, mi querida socióloga, yo le agradezco mucho la visita a este programa, traernos ese tema tan importante, tan preventivo, por favor, a todos los jóvenes, a los niños, pero principalmente a las familias, a las mamás, que somos las que estamos más cerquita de nuestros hijos. No le quito nada a los papás, los papás son maravillosos. Yo tengo un papá de mis hijos que es divino con ellos, pero ellos, como que quizá ese cordón umbilical espiritual no se rompe, ¿no? Queda cerca de nosotros. Y nosotros las mamás tenemos que estar muy cerquita de nuestros niños, nuestros hijos, aunque ya crezcan, aunque cuando llegan a 25 años muchas mamás se... Ya, yo ya terminé, ya él es un hombre, ya, no, 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 para nada. Terminamos económicamente quizá, pero el amor nunca termina. Así es. Bueno, yo quiero terminar diciendo una frase que quiero compartir que dice, elige vivir, siempre hay un mañana, y si hay un mañana, hay una esperanza. Qué bonito. Muy bien, pues, muchas gracias. Nos vamos a otro corte y regresamos enseguida. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Audio Jump. Canal TVX, una televisión diferente. Quisiera un pediatra, les saluda la Chora de Gaciana, y este es para invitarle a toditititos a ustedes que no se pierdan el mejor programa Con Sabor Entre Mujeres, con mi amiguísima Yolanda Trujillo. Te vas a enterar de todititito lo que le hace falta a la chamacada. No te lo pierdas, Con Sabor Entre Mujeres. Adiós. Adiós. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde tienes una cita con Tópicos Deportivos. Entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelizarias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, arroba XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX Mioen Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La grande de Tabasco 89.7 FM. La radio que te lee y escucha. 89.7 La grande FM. La grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Zap, 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 zap. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La grande FM. Es tu radio. Oye, ¿cómo están aquí en Chontal? Juan Cholo Macho aquí invitándoles a que vean con sabor a tres mujeres. Lo contuse nada menos ni nada más que la mera, mera presidenta de los locutores. La doctora Yolanda Trujillo. Es uno le dicen Yoli, pero yo no, todavía no hay tanta confianza. Para aquí entre en la grande de Tabasco y también que es el Grupo BX. Lo puede usted oír, 89.7 FM. Pues lo puede usted ver ahí también por las cosas esas del Internet. Ahí. Audio Jampo. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Muy bien, pues vamos a continuar. Estoy muy contenta. Le doy la bienvenida a la licenciada Pilar Betijer. Ella es coordinadora a nivel, a todo nivel, a nivel regional de una empresa que es nacional, coordinadora nacional de una empresa maravillosa que está ayudando a las mujeres emprendedoras, Indigo. Bueno, te doy la bienvenida mi querida Pilar Uca. ¿Cómo estamos? Feliz de estar en Tabasco. Mi tierra, que tenía mucho tierra. Tu tierra, sí, porque además es tabasqueña, esta preciosa mujer. Muy bien, Pilar. Pues mira, yo he estado invitando a, ya hay muchas personas que nos han hablado, he estado invitando, he estado comentando del evento que se llevó a cabo, donde se hicieron entrega de las, ¿cuántas cajas fueron? 52. A 52 personas. Pero ¿cuántas cajas? 510. 510. 520, perdón. 520 cajas con producto, este, para ustedes en especie. Es una, es un, este, un crédito que se da, maravilloso, que no tienen idea ustedes. Y no tienen ningún problema, imagínense, ustedes no invierten nada, absolutamente nada. Para eso está la Fundación Yolanda Trujillo, que les va a avalar, respaldando la honestidad de cada una de ustedes. ¿Estoy bien? Correcto. Bueno, yo aquí quiero, primero que nada, ratificar el apoyo que le has dado a todas estas talentos tabasqueños. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Esto nace en la ciudad de Puebla. La empresa se llama Indigón. El propietario, el dueño que tuvo una maravillosa idea de apoyar a las mujeres, con esta fábrica que se llama Indigón. Indigón es una fábrica textilera de mezclilla, donde tenemos este proyecto que otorgamos una línea de crédito por 49,800, como bien decía Yolanda. Y todas las personas reciben 10 modelos diferentes de mezclilla, para caballero, para dama, de vanguardia. Cada tres meses estamos innovando, para que la gente no piense que ya en tres meses no va a tener que vender. Tenemos mezclilla en pantalones, en gorras, en chamarras, en tenis, una variedad. Estamos aquí ingresando con el apoyo de Yolanda Trujillo, su fundación. Y los requisitos, de verdad, son súper sencillos. Primero que nada, que avale la fundación. Luego les pedimos un IFE, un comprobante de domicilio, dos referencias. Y ella, que está además viendo que las personas que ingresan son honorables, son responsables. Les damos ocho semanas para que vayan vendiendo estos productos. Las utilidades son magníficas. Les estamos dando la capacitación y les vamos a ir otorgando un diploma. Que además este diploma en ventas les va a ir ayudando para abrir su carrera en esta maravillosa profesión de las ventas. La verdad es que todas las señoras que estuvieron allí, en conocido hotel de por allá, estaban felices de la vida. Había muchas que ni siquiera lo creían y fueron. Pues al terminar, todas ellas se inscribieron en ese momento, llevaron sus comprobantes y salieron también con sus cajas en especie de esto que había ofrecido esta preciosa empresa. Y no sé si tenemos por ahí una fotito de algunas que tomamos, porque ya todas recibieron con tanta felicidad su... Aquí está, por ahí está Pilar de Rojo. Por allá estoy yo, más acá. Aquí estamos con el director. Director comercial, el ingeniero Alberto Duarte. Le mandamos un saludo, además que nos apoyó muchísimo. Sí, sí, sí. Muchísimo. Y ya vio... La verdad es que es una persona lindísima. Y además vio que las empresarias tabasqueñas van con todo el ímpetu, con toda esta energía para tener su propio negocio en el sureste. Así es. Es algo maravilloso, señoras. Pueden llamarme a mi número 9932-0202-67. Y yo con muchísimo gusto las anoto. Y nos vamos a un corte. Regresamos y seguimos platicando con la licenciada Pilar Betijer. Gracias. No te muevas, sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Audio Jumbo. Canal TVX, una televisión diferente. ¡Adiós! En Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como Grupo BX-Bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 BFM, la radio que te lee y escucha. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Oye, ¿cómo están aquí en Chontal? Juan Cholo Macho aquí, invitándoles a que vean con sabor a tres mujeres. Lo contuse nada menos ni nada más que la mera mera presidenta de los locutales. La doctora Yolanda Trujillo. A todos nos le dicen Yoli, pero yo todavía no hay tanta confianza. Para aquí en la Grande de Tabasco y también que es el Grupo BX. ¿Lo puede usted oír? 89.7 FM. Pues lo puede usted ver ahí por, también por las cosas esas del internet. Ahí. Audio Jumbo. Canal TVX. Una televisión diferente. No te muevas. Sigue con nosotros en Con Sabor Entre Mujeres. Continuamos. El mar en el mar. Bueno, pues continuamos. Esto es su programa Con Sabor Entre Mujeres. Pero permítame saludar con mucho cariño y mucho respeto a Oscar Emilio Chiappero. Ya recibimos sus bendiciones. Oscar, muchísimas gracias. Y gracias por estar mirando este programa. Bueno, estoy platicando en este momento con la licenciada Pilar Betijer, Bella Tabasqueña, además. Radica en otro lugar, pero no importa. Un día nos las vamos a traer de nuevo acá a su tierra. Estamos platicando precisamente de algo muy, muy beneficioso para toda mujer que quiera trabajar, que quiera enfrentarse a la vida sola como su propio jefe. Que quiera ser, no sé, fuerte y que ella diga yo puedo, yo soy, yo gano, yo vendo, yo. Esas mujeres son las que estamos buscando porque van a recibir un beneficio maravilloso sin que ustedes inviertan un solo peso. Sin un solo peso. La Fundación Yolanda Trujillo les avala. Seguimos platicando con la licenciada para mayores informes. Pueden llamarme al 9932-02-0267. No en este momento porque no puedo contestar, pero después de la una de la tarde lo pueden hacer. Muy bien, seguimos Pilar. Muy bien, pues como bien decías, todas aquellas personas que quieran su independencia económica, apoyar a su pareja, salir de los compromisos que tenemos día con día y sobre todo pues con la economía de nuestro México, entre todas seguir levantando esto. Como bien decías, no investigamos en buro de crédito. Confiamos a la palabra en la mujer siempre y cuando, por supuesto, sea avalado por tu fundación, por tu persona. Y les entregamos, bueno, ahora sí que tú platicales cuánto tardamos para que no piensan que son tres meses, dos meses. Entonces, ¿cuándo nos llamaste y cuándo llegamos? Sí, no, esto ha sido súper rápido, una cosa extraordinaria. En cuestión de una semana, créanlo, en cuestión de una semana, la licenciada hizo dos viajes, si hiciste, ¿no? Dos viajes, sí. Antes de la entrega y la entrega fue este viernes. Ustedes, las que se animen a formar este nuevo grupo, se les va a hablar este día jueves. Entonces, pero ahorita, si están interesadas, tienen que llamarme para anotar sus nombres y sus teléfonos y de dónde nos llaman. Y ya nosotros el jueves, porque le dimos vacaciones a nuestra coordinadora, que es la que se encarga de llevarles a ustedes el control, la que les va a pedir su IFE, su comprobante de domicilio, sus doces de referencias y este… Y ya. Y ya. Eso es todo y no van a invertir un peso. Y saben algo, si se apuran, les puedo asegurar, bueno, estamos a qué, a 17, a finales o principios de mes, cálculo, ¿no? Que tengamos la otra entrega. La entrega de compras, ¿no? Yo creo que es muy buen tiempo y además que aprovechen, porque nos vamos de Tabasco y nos vamos ahora con la fundación de Yolanda Trujillo a Mérida. Entonces, solamente las personas que ingresen en este transcurso de esta semana y la que sigue serán las personas beneficiadas en esto, porque luego vamos a darle este apoyo, vamos a seguir trabajando en el sureste, pero ya nos vamos a Mérida, ¿verdad? A Mérida, exactamente. Vamos a continuar allá con esta labor de buscar también mujeres allá. ¿Quién ayudar? Eso es lo que yo, yo siempre le he pedido a Dios que me diera la oportunidad de eso, de ayudar a la gente. Y esta empresa maravillosa Indigón me dio la preciosa oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿qué más les podemos platicar? Bueno, primero también quiero mandarles un cordial saludo a las empresarias del estado de Morelos, que están a la cabeza de la señora Aida Barajas, ya tiene también un grupo muy grande y va a seguir creciendo para que le llamen. Tenemos también a la fundación de Enrique Taburelos en el estado de Chiapas y estamos trabajando en Puebla y ahora con ustedes ya llevamos cuatro estados en dos meses. Entonces creo que vamos bastante bien. Las líneas de crédito solamente van a ser 200 líneas de crédito. Aprovechen porque Yolanda ya el viernes se llevó a 51 personas. Entonces, y con lo que veo que ya veo su lista aquí de cuántas personas más tiene, aprovechen de verdad. Esto es un crédito que además pueden heredárselo el día que ya no quieran trabajar, que por alguna situación de salud no puedan seguir en este maravilloso proyecto, pueden heredarlo. Y esto es de por vida. Mientras ustedes sean gente cumplidora, gente responsable, van a estar recibiendo cada tres meses siempre toda la moda que vamos innovando. Son 120 piezas, son 10 modelos diferentes, todas las tallas y la verdad que hubiera yo querido que alguien como Indigón, que fue como un hada madrina que apareció, me hubiera dado a mí en algún momento de mi vida esta oportunidad. Tuvimos que luchar y picar piedra, ¿verdad? Entonces son bendecidas y yo creo que esta bendición, porque tenemos a una persona con ángel, con luz, que vas iluminando donde vas y vas ayudando a tantas gentes. Y además esto quiero platicarles que no nada más es ayudar a las empresarias a tener un trabajo, sino que vamos a ayudar a la fundación de Yolanda Trujillo porque yo veo que tiene de verdad toda la intención, todas las ganas, que le piden silla de rueda, que si alguien se quebró, que ella ve de dónde ocupa, quién llama, porque me comentabas que no tenías un apoyo gubernamental. No tengo apoyo gubernamental, no tengo subsidio, no pido dinero a nadie. Entonces este proyecto de Indigón lo estamos haciendo precisamente respaldado por fundaciones, porque lo que queremos es que las fundaciones levanten sus proyectos, caminen estos proyectos, lleguen a la gente que lo necesite y con la ayuda que lleva Indigón a las mujeres empresarias es un círculo, ¿no? Exactamente. Nosotros también vamos a hacer que camine la fundación y que además yo les pido de favor a todas las personas que se inscriben que no queden mal porque tienen de verdad aquí su ángel, su angelita maravillosa que pues las está avalando y tú las conoces. Yo confío, confío en la mujer de Tabasco y estoy segura de que no me van a dejar mal en ningún momento. Muy bien, pues no sé cómo andamos de tiempo, mi querido Adrián. Nos quedan dos minutitos, los vamos a aprovechar, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, les voy a por aquello que alguien no haya escuchado. Vamos a contar de nuevo lo que aconteció el día viernes. Sí, el viernes. Viernes por la tarde en un conocido hotel de aquí de esta entidad. se llevó a cabo la reunión con 52 personas, mujeres, porque además también había unos caballeros que fueron... Ah, porque eso se puede, ¿eh? Si algún caballero está interesado, tiene que ser respaldado por una mujer. O sea, si te llamas Juan y te respalda María López, tú vas a parecer como Juan Fulano de tal María, ¿entiendes? Porque ese es el aval para que puedan participar caballeros también. Pero está dirigido a la mujer emprendedora, ¿no? Pero sí se puede, ¿no? Sí, claro, tuvimos, como dices, aquí en un hotel conocido en la periferia, al filo de las 4.15 estábamos comenzando con todas las personas que nos acompañaron, pero fueron también, si no mal recuerdo, cinco caballeros que iban con alguna amiga o la esposa, que entonces ya iban a tener esta línea de crédito en pareja. Así que, aunque va enfocado a las mujeres empresarias, si tú, caballero, quieres emprender tu negocio y quieres, por supuesto, seguir siendo, pues, el portador económico de tu familia, puedes hacerlo. Puedes hacerlo, Yolanda y Dianita Castillo, a la cual le mandamos un beso donde ande. Sí, le mandamos un saludo a Dianita. Porque qué ayuda nos dio, este, les van a, pues, a ir diciendo los pasos a seguir, que son súper sencillos. Nosotros pensamos el jueves de esta semana, porque Dianita ya martes o miércoles está aquí en Villahermosa, citarles a todos para una reunión previa con nosotros nada más, para darles la información completita. Para ya avisarle a la licenciada Pilar, entonces ella vendrá a darles la capacitación. Correcto, correcto. Ella vendrá ya de Puebla a darles la capacitación, como debe de ser, de venta, de todas esas cosas muy, muy, muy personales que, que cuestan trabajo entender. Yo soy muy mala para vender, déjenme decirles. Pero sí me gustó mucho la capacitación porque es entendible y es comprensible. Claro, y como digo, en la capacitación es una red de negocios donde no vendemos un producto, vendemos emociones y vendemos una meta de cuánto quieres ganar y a dónde quieres llegar. Exactamente. Un futuro prometedor para todos aquellos que deseen tener su propio negocio. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Hoy viene enseguida Tópico Deportivo con el licenciado Pedrito Chamelis y con José de los Santos. Así que siga con nosotros. Muchas gracias, Adrián. Y me voy a despedir. Soy Yolanda Trujillo y estoy con Sabor entre Mujeres y por hoy llegó a su fin. Pilarita, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Que Dios te bendiga y que tengas buen viaje. Muchas gracias. Gracias y estamos por aquí pronto con ustedes. Ojalá. Muy bien. Usted escuchó Con Sabor entre Mujeres. La esperamos en nuestra siguiente emisión a través de su estación favorita. Esta es una producción de TVX Canal 16 y La Grande de Tabasco. Con Sabor entre Mujeres. Audio Jumbo.